De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Estamos avanzando Hemos encontrado esa luz que ha iluminado mi oscuridad Y gracias Señor porque me has iluminado Y yo con tu luz voy a iluminar a otros Esa es la misión Eso es lo que el Señor quiere Que lo que yo he recibido lo vaya entregando Y no que yo vaya engordando No si yo sé mi mente lo sabe todo No si yo conozco al Señor No si hoy ha hecho tantas cosas por mí Perfecto maravilloso Cuéntalo porque hay que contarlo Dar testimonio Pero también yo quiero transmitir eso Tú que estás ahí en las tinieblas Yo también estuve y más un día que tú Por eso no tenemos que avergonzarnos De lo que fuimos No Fui Exacto Me avergüenzo en el sentido de que No sabía Pero estaba un día Pero no Tengo que decir No Si yo no 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 Y para que tú Que estás en este momento Pasando por eso mismo Que yo pasé Ten la confianza Que el Señor me sacó a mí Y el Señor te va a sacar a ti Aquí estoy yo para ayudarte Mírame Yo pude salir Tú también vas a poder salir Ya Y esos son testimonios de vida Que tenemos que compartir No avergonzarnos Como tanta gente que se avergüenza Hoy día jóvenes Que sus papitos se han sacado las muras Ni siquiera estudiado en alfabeto Pero se dedicaron a trabajar Trabajar Para que mi hijo pueda ser alguien Para que vaya al colegio Que no supo de días De noche De nada Trabajar Trabajar Se logran Salir orgullosos los papás Tengo un Corazón me duele Cuando recuerdo esto Y los niños avergonzaban a sus papás Porque vendían en la feria Ya Entonces Y en un momento dado Se encontraron En un grupo Y que el grupo Empezó a comprar Y él se corrió Porque ya iban al puesto El papá Él se fue Le dijeron No ven No ven 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 Mira necesitamos Y llegaron al puesto Y él no reconoció Él no lo presentó Como su padre Él cuenta Que fue tan terrible Que quiso Pero se dio cuenta Que su hijo Quedó así Y entonces Respetó al hijo Ya Y no lo saludó Pero el corazón Sí Entonces no seamos así Hermanitos queridos No Ya Es luz Y adelante Y orgulloso De ese padre Que no sabe leer Es orgulloso De ese padre Que a lo mejor Andaba patita Y gracias a él Yo soy lo que soy Y tenerlo aquí En la palma En la mano Por eso Me ha gustado Algunos futbolistas Que han logrado salir Y tienen a sus papás aquí Ojalá fueran todos Y quien me da Esta palabra Esta palabra Es la que me ayuda Esta palabra Es la que me va diciendo Qué es Lo que yo tengo que hacer Es la que me va diciendo Vamos Por esta luz Vamos a poder serlo Así que hermano Anunciar a Cristo Como subtítulo Anunciar a Cristo Y veamos Qué nos dice En 2 Corintios 4 6 Pues el Dios Que ha dicho Brille la luz En la oscuridad Es quien ha encendido Esa luz En nuestros corazones Para hacer brillar El conocimiento De la gloria De Dios Que se refleja En el rostro De Cristo Palabra de eso Palabra de luz Dios que ha dicho Brille la luz En la oscuridad En Génesis Cuando empezó La luz En la oscuridad Ahí está Es quien ha encendido Esa luz En nuestros corazones Aquí lo está diciendo Cristo es la luz Yo soy la luz Del mundo Ya Y he venido Para que la pongan Arriba Para que alumbren No para que la escondan Así que digámosle Señor Ayúdame Ayúdame Y cómo lo puedo hacer Bueno Con esta palabra Hoy día Hoy día vamos a ver El quinto paso La quinta razón Por la cual Leemos nuestra palabra Y dice Participar de la reflexión Y oración De la iglesia Participar de la Reflexión Aquí vamos Reflexionando Vamos uniéndonos Vamos viendo Por nuestra amada iglesia Que el Señor lo dijo Por eso Él fundó la iglesia Pero aquí estamos Y por eso Leemos su palabra Para que podamos Ir reflexionando Tal como lo estamos haciendo Es la luz Somos la luz Tenemos que llevar la luz Aquí vamos sacando Esa reflexión Que nos dice Que tenemos Ya Y participamos De ella Con los demás Llevamos Como decían En otros pasos Aprenderla ¿No es cierto? Debemos recibir Dialogar con Dios Recibir su luz Nos decía también antes Así que hermanos queridos Pidámosle al Señor Que esa luz Que nos ha regalado No la podamos apagar Nunca Que Él sea Nuestra luz Que alumbre Nuestro caminar Los que esperan Los que esperan En Jesús Los que esperan Los que esperan En Jesús Como las águilas Como las águilas Sus alas levantarán Como águilas Como las águilas Sus alas levantarán Caminarán Caminarán Y no se cantarán Y correrán No se fatigarán Nueva vida tendrán Nueva vida tendrán Nueva vida tendrán Los que esperan Los que esperan En Jesús Nueva vida tendrán Nueva vida tendrán Los que esperan Los que esperan En Jesús Si tú esperas Si tú esperas En Jesús Si tú esperas Si tú esperas En Jesús Como las águilas Como las águilas Tus alas levantarán Como las águilas Como las águilas Tus alas levantarán Caminarás Y no te cansarás Y correrás No te fatigarás Nueva vida tendrán Nueva vida tendrán Nueva vida tendrán Si tú esperas Si tú esperas En Jesús Nueva vida tendrán Nueva vida tendrán Si tú esperas Si tú esperas En Jesús Hay un río de vida Corriendo por mi ser Que hace a los enfermos Que hace a los enfermos Caminar Libre Libera a los prisioneros Y de esta felicidad Hay un río de vida Corriendo por mi ser Está el amor Está el amor del Padre Corriendo por mi ser Que hace a los enfermos Caminar Y ver Libera a los prisioneros Y de esta felicidad Está el amor del Padre Corriendo por mi ser Está el amor Está el amor del Hijo Corriendo por mi ser Que hace a los enfermos Caminar Y ver Libera a los prisioneros Y de esta felicidad Está el amor del Hijo Corriendo por mi ser Está el Espíritu Santo Corriendo por mi ser Que hace a los enfermos Caminar Y ver Libera a los prisioneros Y de esta felicidad Está el Espíritu Santo Corriendo por mi ser Cuando el pueblo alaba a Dios Suceden cosas Suceden cosas Maravillosas Cuando el pueblo alaba a Dios Suceden cosas Suceden cosas Maravillosas Maravillosas Hay sanación Liberación 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 Y se siente la bendición Hay sanación Liberación 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 Y se siente la bendición Cuando el pueblo alaba a Dios Suceden cosas Suceden cosas Suceden cosas Maravillosas Cuando el pueblo alaba a Dios Suceden cosas Suceden cosas Maravillosas Hay santidad Ay santidad Hay santidad Hay santidad Hay santidad Y se vive la libertad Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán.